Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, Costa Rica y de varias cosas más. En el día de hoy voy a estar reaccionando una canción que me pidieron que se llama Somos lo que somos de la banda AMS. Quedan si está al final y les cuento si me gustó o tal vez no. Es en vivo esta versión, vamos a ver. Ay, la musiquita, la musiquita, ya ustedes saben que si me gusta, pues sí, la música banda sí me gusta. Es en vivo esta vida, lo que voy a llevarme tan solo son las vivencias, no tengo tiempo para andarme con tristezas. Sáquense unos cuartitos, también una guitarra, a cantar canciones buenas. Sáquense unos cuartitos, también una guitarra, a cantar canciones buenas. Sáquense unos cuartitos, también una guitarra, a cantar canciones buenas. Les agradezco a mis padres por la vida, con sacrificios adelante en sacaros. En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde y valorar a los que uno sabe que han estado siempre en las buenas. Todo el mundo se te anima, pero en las malas todo se desaparece. Estamos los que estamos y somos los que somos. La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven. Y mientras se pueda iré a gozar de los olores de aquel rancho. Unos caguamones dirían por ahí, ¿no? Tío. Jajaja. Ay, perdónenme, ah, pero sí. Como siempre, en las buenas, todo el mundo se te arrima, pero en las malas, todo se desaparece. Estamos los que estamos, somos los que somos, la vida son momentos que a veces, ya nunca vuelven. Hoy quedamos, mil gracias. Pues así es, mil gracias, mil gracias a ustedes que han estado ahí, ay, desde el principio. ¿Qué creen que? Ay, qué bonita canción, qué bonita canción. Ay, perdonen ustedes, vean, por resentimiento, pero bueno, así es, así es la vida. Que es cierto, ¿no? Que es cierto porque cuando todo está bien hay mucha gente. Cuando todo está mal, quedan como tres, tal vez, si bien nos va, porque normalmente, pues sí, la gente se desaparece. Pero fíjense que yo pienso que cuando tienes momentos malos, es cuando te das cuenta, cuando te das cuenta realmente quién es, quién es, quién debe estar ahí. Y tal cual como dices, somos los que somos, ¿no? No solamente en las cosas malas, sino que a veces cuando tomamos decisiones que tal vez a los demás no les parecen, pues nos suelen abandonar. Así es, es una realidad. Yo pienso que hay, como dice la canción, hay que aprovechar el día porque no sabemos si mañana vamos a estar. No sabemos cuándo se va a terminar porque eso es un viaje nada más que todos llevamos y no sabemos cuándo va a ser el final. Así que hay que vivir todos los días como si fuera el último. Hay que aprovecharlo hasta el final. Hay que aprovechar siempre, siempre todas las oportunidades que tenemos. Yo les agradezco de verdad porque sé que hay gente que está en el canal desde el principio, desde que éramos 10. Y la verdad es que les digo, yo siempre les he dicho, yo sé que no soy nadie y que nadie me conoce, ¿no? Pero la verdad es que somos muchos ahora. Ha crecido muchísimo y les agradezco por todo ese cariño, por todo ese cariño que me han demostrado. Pero principalmente gracias a los que han estado desde el principio. De verdad, muchas gracias porque es bien chistoso, es bien chistoso. Cuando empecé a grabar videos, les prometo que yo pensé que me iban a ver tres personas. Yo se los he dicho, o sea, pensé que me iban a ver mi mamá, mi papá y ya, ¿no? Y mi amor, tal vez, nada más. Pero no, no. La gente ha reaccionado muy bien a los videos. Se los agradezco un montón. Voy a seguir haciéndolo lo mejor que pueda porque la verdad es que es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho relacionarme con la gente y poder platicar. Si me ven en la calle, salúdenme. O sea, acérquense, acérquense y salúdenme porque la verdad es que qué padre que llegue alguien y te diga de pronto, oye, yo veo tus videos, qué chido, qué chido que sería eso. Entonces, de verdad, si me ven por ahí, por en la calle, pues salúdenme, no pasa nada. Y de veras, este, híjole, gracias. Gracias, gracias por todo el apoyo, gracias por todo, todo el cariño, todos los comentarios, por dejarme las canciones en los comentarios que quieren reaccionar. Si las veo, las voy anotando, son varias. Entonces, de verdad, muchas gracias. Ustedes saben que esa música en general me gusta mucho, pero si tienen de otra música, pues también, no hay ningún problema. Excepto de reggaetón, que no me gusta tanto y creo que no voy a reaccionar a una canción de reggaetón porque no. Pero, aparte de eso, pues todo me gusta. Así que, pues déjenme por ahí las canciones que quieren que reaccione, aunque no sean exactamente como de los temas específicos que hablo en el canal. No importa, no hay ningún problema. Igual los escucho porque ustedes son los que le dan vida a este canal para que siga funcionando. Como siempre, les agradezco muchísimo, muchísimo por todo su cariño, por todo su apoyo. Recuerden, por favor, antes de irse, dejarme un like acá en el video. La verdad es que eso me ayuda muchísimo. Déjenme en los comentarios si les gustó la canción y qué opinan de la banda MS, si en realidad les gusta o pensan que es mejor otras bandas, tal vez. Yo sé que a muchos no les gusta la música, así que también déjenme por ahí en los comentarios si no les gusta la música. Me gusta un poco la polémica. Ustedes saben que la polémica no es mala, mientras sea con respeto, no hay ningún problema. Bueno, aparte de eso, pues, si no se han suscrito a este canal, suscríbanse, muchachos, suscríbanse. Está el botón aquí abajo, o sea, ni siquiera tienen que ir a otra página. Dele ahí suscribir, nada más. Activen la campana porque así YouTube les avisa. YouTube nunca avisa y luego se les olvida y se les olvida compartir los videos. Pero ustedes suscríbanse y denle pinchar a esa campanilla que está por ahí. Porque la verdad, pues, sí, sí les llega la notificación de que suba un video nuevo. Como siempre, les mando muchos besos, muchos abrazos. Espero que estén muy bien. Los quiero un montón, les mando muchos besos, cuídense mucho. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Adiós.